Este es un informe especial. En este momento lo van a llevar en esta ambulancia del Cuerpo de Bomberos, Televidente, Diable, como habla de Televisión. Ya nos vamos a movilizar en este momento aquí para hacer una descripción de lo que ha pasado aquí exactamente en el Boulevard Roberto Micheletti, Jardines del Valle, aquí exactamente frente a un centro comercial. En este momento vamos a trasladarnos acá con nuestro compañero dinámico Carlos Roberto Pérez. Mire, una volqueta, lo que estamos observando aquí, aquí hay cables de alta tensión, hay que tener mucho cuidado, hay cables de alta tensión en este momento, Televidente, Diable, como habla, este vehículo es el que conducía el señor José Rodríguez, son cuatro postes, cuatro postes del servicio de energía que están derribados aquí, semáforos y todo esto aquí, y esto pues obviamente hace que más se dé más un congestionamiento vial aquí, como pueden apreciar cómo quedó este poste, le cayó encima de este poste a este vehículo, camioncito, doble cabina, exactamente aquí en este semáforo de la segunda, del Boulevard Roberto Micheletti. ¿Quién provocó este accidente? De acuerdo a lo que nos han dicho acá, nos movemos acá Carlos Pérez, nos vamos a mover acá, esta volqueta que estamos observando acá, una volqueta es la que aparentemente es la que ha provocado este accidente donde se reporta una persona herida, hay un derribamiento de cuatro postes, y una cantidad de cables de alta tensión, cables de diferentes, de compañías telefónicas, de diferentes empresas, en este momento un llamado de inmediato a la estatal, Empresa Nacional de Energía Eléctrica o Energía Honduras, porque tienen que movilizarse en este momento, porque todo el sector se está ya prácticamente sin energía. Esta es la volqueta que aparentemente es la que provocó este accidente aquí, yo creo que ellos son trabajadores, acá está el motorista de la volqueta. Amigo, ¿qué fue lo que le pasó? Amigo, ¿qué tal, cómo está? ¿qué fue lo que te pasó? No, es que un cable se enredó la cubeta y los alop. Ah, ya, ¿tú sos conductor de la volqueta? Sí. ¿Con qué compañía trabajas? No, es que yo hasta hoy trabajo y a mí por teléfono me van a ir diciendo para dónde tenía que llevar la volqueta. ¿Primer día que agarras la volqueta? Primer viaje, primer viaje. ¿Primer viaje? ¿Con qué compañía? Construcciones Múltiples se llama. ¿La volqueta es tuya o la trabaja? No, no, de la compañía. De la compañía, ¿hoy iniciaste a laborar? No, no, hoy es primer viaje que voy a iniciar. ¿Pero tienes experiencia en conducir este tipo de equipo? Sí, sí. Porque es una volqueta de equipo pesado, ¿no? Es correcto, sí. ¿De cuántos cambios es? De ocho. ¿Ocho cambios? ¿Qué pasó? ¿No cortaste bien la vuelta? ¿Y qué fue lo que te pasó? Vengo en línea recta para acá. Ah, ¿vos venías en línea recta? Vengo en línea recta, así como venía, así vengo en línea recta. ¿Sí? Sí. Te llevaste cuatro postes, ¿verdad? No sé, ojo lo fue que mire que el alambre venía enredado, de ahí pareja, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel. Bueno, Daniel. Daniel es el conductor de la volqueta, como podemos observar aquí. Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Bonilla, Bonilla. Milagro, Flores, Flores, mire, esta volqueta ha ocasionado aquí un trastorno vehicular aquí en este momento. Una persona herida de nombre de Josué Rodríguez. ¿Sabes qué es una persona herida? Sí. Josué Rodríguez, el que le cayó el poste encima al camioncito que salga. Bueno. Primer día que empezabas a laborar. Sí. Bueno, ¿tu nombre me dijiste? Daniel. Daniel, bueno. Eso es lo que ustedes aquí, compañeros. En los estudios, este accidente aquí en la Boulevard Roberto Micheletti. Una persona herida de nombre de Josué Rodríguez. Producto de lo que ha pasado aquí. Cuatro derribamientos de cuatro postes del servicio de energía. Y todo esto aquí. Un congestionamiento vehicular. Con Carlos Roberto Pérez, el dinámico y activo aquí desde este sector. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora del mediodía.